Bueno, lo que he visto de mi oponente es que es una chica con un principio de combate muy fuerte y su manera de pelear, bueno, pues es bien, me parece una oponente fuerte, pero no me suelo fijar mucho en cómo pelean mis oponentes, sino más en cómo voy a pelear yo con ellas. Yo quiero matizar de que era judoka de élite, evidentemente estoy encantada de eso, pero ahora soy una luchadora de MMA y entonces puedo pelear arriba, en el suelo, en la jaula o en cualquier sitio donde yo elija pelear en la pelea. Entonces creo que va a ser una pelea muy fuerte, pero no porque es judoka, sino ya soy una luchadora de MMA completa. Este campamento ha sido un campamento muy bueno, muy intenso y sobre todo muy específico y a nivel de oponente no he podido especificarlo mucho porque he tenido bastantes altibajos de oponentes. Entonces, bueno, en definitiva ha sido un gran campo de entrenamiento. Como estoy en México me tomaré un tequila, lo celebraremos así, a su favor.